Primero, ingresamos a GizGab con nuestro usuario. Por ejemplo, el test y la contraseña correspondiente. Aquí vamos a crear un nuevo repositorio. Le voy a poner parqueadero, donde estamos guardando la información de algunos carros y otro tipo de clases. Y le decimos crear repositorio. Listo. Aquí es importante que copiemos esta dirección. Este es el URL o identificador de nuestro repositorio aquí en la nube. Después de copiar la ruta, nos vamos a nuestro entorno de desarrollo. Aquí en Visual Studio Code, de nuevo, en la opción de control de versiones, buscamos los tres puntos. Y aquí le vamos a decir push, que es para publicar en el repositorio remoto. Pero él nos dice, ay, nos falta configurar ese repositorio. Entonces, presionamos el botón adicionar y damos acá, escribimos la URL que habíamos copiado. Enter. Y aquí nos pide el nombre. ¿Cómo vamos a identificar ese repositorio remoto? Un nombre muy usual es origin. Aunque se le puede dar cualquier otro nombre. Enter. Listo. Ya quedó configurado. Entonces, vamos acá a refrescar. No, no lo hemos hecho. Entonces, acá de nuevo vamos a decirle push. push. ¿Desea publicar esa rama? Sí. Él nos debe pedir aquí el login de nuestro usuario en la nube. Entonces, aquí le damos nuestro usuario y el password. le decimos que le vamos a permitir usar la extensión para que él pueda hacer esto. Hay que aclarar que esto solo lo vamos a hacer la primera vez. Ya luego no necesitamos esta autorización. Démosle continuar. Y él nos dice qué autorizaciones necesitamos. Le vamos a confirmar. Si todo sale bien, sale un mensaje similar a este de éxito. Es posible que salga una ventanita adicional para aceptar. Con esto, ya le dimos autorización a Visual Studio Code para publicar en Chisga. Refrescar. Y vemos cómo ya aparece las dos clases. Es decir, que ya las publicó aquí en el repositorio en la nube. Y ya otros compañeros podrán tener acceso a ellas. Hagamos un ejercicio más. Vamos acá. Y cambiemos. Una vez más vamos a crear una nueva clase. Llamada Carro Grande. Listo. Y vamos a decirle que es una clase querida de carro. Publicas. Carro Grande. Querida de carro. Y vamos a ponerle un comentario diciendo que es muy grande para el parqueadero. Carro muy grande. Listo. Con esto ya tenemos un cambio adicional. Le voy a cambiar el nombre porque me faltó la extensión. Punto CS. Listo. Perfecto. Como ven, de nuevo aquí en el control de cambios nos aparece listo para adicionar y para hacer el cómic con el mensaje. Nueva clase. Carro Grande. Y hacemos el cómic. Pero esto. Ah, tenemos que grabar primero. Correcto. Grabar todo y hacer el cómic. Listo. Esto está sucediendo en el repositorio local. Ahora queremos subirlo al repositorio en la nube. Por ahora no la tenemos. Miren, solo está carro y carro eléctrico. Para eso hacemos de nuevo el push. Que puede ser por acá, con push. O aquí en la parte inferior también nos aparece para hacer otro push desde acá. Vamos a usar la opción del menú. Aquí está procesando. Parece que ya está. Vamos a verificar. Listo. Perfecto. Aquí apareció carro grande. Y como ven, tiene lo que yo acabé de escribir. Listo. De esa manera, ustedes pueden publicar en el repositorio remoto. Es importante que la persona que crea por primera vez el repositorio les dé acceso a los compañeros. Para eso, viene acá a la opción de Settings o Configuración y Manage Access. Por acá, invita a los diferentes colaboradores, a los diferentes compañeros que le pueden dar el nombre de usuario. Por ejemplo, SandraSoft es uno de los usuarios que vamos a invitar. A las personas les llega un correo y una vez que acepten, podrán tener acceso al repositorio. Continuamos con el ejemplo, pero ahora vamos a ver el punto de vista de un compañero que clona o copia ese repositorio creado y trabaja sobre él y se sincronizan esos cambios. Para trabajar con un repositorio remoto, es importante tener el URL. Una vez que el creador del repositorio les ha dado acceso, pueden ingresar al sitio web en Jigsaw, buscar el repositorio y aquí, por la opción de Code, aparece el URL. Ese lo copiamos. Ahora nos vamos a Visual Studio Code. Aquí presionamos F1. Esto abre una pequeña ventana donde podemos escribir comandos. Y van a escribir Jigsaw para seleccionar Jigsaw. Esto nos va a permitir copiar el repositorio remoto. Aquí damos la URL que hemos copiado. Enter. Y aquí nos pide seleccionar la carpeta donde va a quedar nuestro repositorio. Yo he creado previamente una carpeta para esto que está vacía. Y acá va a quedar mi repositorio. Ya lo está clonando. Nos pregunta qué deseamos hacer. En este caso le digo Open. ¿Qué es lo que está haciendo? Listo. Ya acá tenemos carro, carro eléctrico y carro gratis. Es decir, ha traído la información desde la nube a un repositorio local. Ahora vamos a hacer un ejercicio de sincronizar cambios. Vamos a incluir aquí en carro un atributo. Por ejemplo, pongamos string descripción. Listo. Ya entonces vamos a primero grabar en local y luego llevarlo al repositorio en la nube. Primero entonces abrimos el control de versiones. Le damos adicionar con el más. Escribimos un mensaje que explique el cambio nuevo atributo en clase carro grande. Y hacemos el commit con el chulito. Aquí ya tenemos la nueva versión local. Ahora vamos a llevarla a la nube. Como ya hicimos una clonación, él ya sabe cuál es el repositorio remoto. Entonces podemos seleccionar aquí la opción de sincronizar. También se puede seleccionar por los tres puntos. Vamos a usar a la de la parte inferior con este simbolito. Y él nos dice que esta acción va a ser push y pull de los commits. Es decir, va a sincronizar para que todo quede actualizado. Le decimos ok. Ya está haciendo el trabajo. Vámonos a la nube a ver si ya quedó. Voy aquí a refrescar. Y voy a abrir carro grande. Efectivamente, como podemos ver, aquí tiene la descripción. Que es el atributo nuevo. Vamos ahora al punto de vista de otro compañero. Porque acordémonos que todos tienen una copia del repositorio en local y deben sincronizarse periódicamente. Vamos entonces a abrir acá. Como si estuviéramos en otro computador. Y el compañero inicial no ha visto los cambios todavía. Miren que aquí en Explorer tiene carro grande sin la descripción. Y digamos que él ha estado trabajando y ha creado una nueva clase. Pongamos aquí carro pequeño. Digamos que es también una clase hija de carro. Y vamos a ponerle una descripción similar a la del otro carro. Carro muy pequeño. Listo. Entonces, en este momento tenemos una clase nueva. Pero, aunque no lo sabemos, también necesitamos sincronizar con lo que han publicado en el repositorio de la nube. Por ahora, grabemos nuestro cambio en local. Entonces, nos vamos al control de versiones. Adicionamos el cambio con el más. Le ponemos un mensaje. Crear clase. Carro pequeño. Y hacemos el commit con el chilito. Listo. Ya está en el repositorio local. Ahora vamos a sincronizar. Para eso, vamos a usar la opción en la parte inferior izquierda, donde están otras opciones de control de versiones. Y aquí está una para sincronizar. Hacemos clic. Él nos dice que va a hacer push y pull. Es decir, va a publicar, pero también a traerse los últimos cambios. Y le decimos ok. Él entonces, miren, que automáticamente me trae el cambio en carro grande. O sea, que aquí ya se actualizó. Y si nos vamos aquí a la nube, vámonos al repositorio. Y en la parte inferior apareció carro pequeño. Es decir, que hizo no solo la publicación de lo nuevo en la nube, sino que trajo al repositorio local los carros.